¿Pero qué hace la Defensoría de la Niñez, Niño y Niño? Depende del municipio. ¿Qué hace la gobernación con su política social? ¿Qué hace el gobierno? O sea, de verdad que los tres niveles de gobierno se han olvidado de la sociedad, se han olvidado de los niños, de la calle, de los jóvenes en situación de calle también. O sea, definitivamente se han olvidado. Bueno, hace años veo hacer operativos, pero en vez de mejorar lo empeoran porque esos dicen no nos hacen nada y cometen delitos alegremente porque saben que no les va a pasar nada. Nosotros vamos a llevar a los centros de rehabilitación, vamos a construir, porque eso es lo que necesita Santa Cruz, construir. Como, por ejemplo, nadie se anima a construir un centro integral de los bomberos. 40 años en un lote prestado, alquilado. ¿Y no los bomberos? No, 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 no. Necesita un verdadero centro y hay que apoyar a nuestros bomberos como a las EPIs de la Pampa de la Isla, por ejemplo. Nuestros policías están durmiendo alojados en algunos rincones, no tienen dónde comer, dónde vivir. Cuando había ya, nosotros hace años hemos gestionado para la construcción de la Pampa de la Isla, pero hay alguna autoridad que está hace 30 años más o menos en la alcaldía que lo ha loteado más bien en el área y no se puede sacar a esa gente. Hemos solicitado a los comandantes que desalojen, pero le tienen miedo a esa autoridad municipal que reina en la Pampa de la Isla. En la Pampa de la Isla. O sea, está loteado el terreno que debería ser cedido para que se construya un módulo policial. Exactamente. Vamos a preguntar al barrio de 6 de Julio, por ejemplo, está el área, pero hay una de las loteadoras que ha dado a su gente los lotes y no se les puede sacar, siendo que había orden de desalojo. A mí y a usted. O sea, sin duda alguna hay muchos que han sacado cajada en sus cargos políticos. Bueno, son dueños y señores de todos los lotes de Santa Cruz. Perfecto. Ahora, otro tema. Tráfico vehicular en Santa Cruz sigue siendo caótico. Hasta el momento no se lo pueden ordenar. Bueno, es porque reina la corrupción. Nos han hipotecado, no sé a cuántas generaciones, a los contribuyentes, a los vecinos cruceños, con un maldito BRT que está acabando la vida del centro de la ciudad, convirtiéndolo en una ciudad fantasma. Nos han cerrado las calles, nos han puesto bloques de cemento para que la gente se accidente, para que la gente muera, se atropelle esos bloques de cemento, que cuando nosotros lleguemos al gobierno municipal, los vecinos al poder, inmediatamente, al día siguiente, vamos a hacer desaparecer esos bloques de cemento y vamos a abrir las calles que han sido cerradas hoy y vamos a darle seguridad jurídica por 30 años de concesión a los transportistas para que puedan ofrecernos vehículos modernos nuevos, que no va a haber ningún argumento que puedan capacitar a sus choferes y conductores que le den seguro social, seguro de salud y que la ciudadanía sea ya bien atendida por el transporte y no. Hoy por hoy, para una parada, para un alargue, todo es extorsión por parte del gobierno municipal, especialmente por tráfico y transporte. No hay una sola línea que no haya abotonado ingentes cantidades de recursos. La corrupción es asquerosa en el gobierno municipal. En nuestra gestión vamos a coordinar todo el sistema de transporte, triufis, micro, taxis, hasta los toritos, para que puedan hacer el servicio a la población, pero bajo una seguridad jurídica, tienen que tener toda la documentación al día y que se comprometan la transformación en servicio moderno, las 24 horas del día si fuera necesario, construir paradas, construir los refugios por parte del gobierno municipal para que tengamos un mejor transporte. El Bereté lo vamos a llevar de noveno a noveno anillo, dentro de las radiales, dentro de las avenidas troncales, donde sirva a miles y miles de ciudadanos, y no en un primer anillo que no sirve a nadie y nos obstaculiza y nos encarece el patrón. ¿Usted está diciendo que la aparición de una línea de Torito, Trunfilo, que fuese, tiene que pagar al municipio? ¿Tiene un costo alto? Bueno, pagan pero sin factura. Es altísimo. No hay una sola línea. Lo podemos traer a los transportistas para decir cuánto pagaron por cada línea. Hemos denunciado, pero el poder de la corrupción los hace callar a cualquier autoridad. Nosotros siempre hemos denunciado y no hay una línea que una cuadra se mueva sin que tenga que pagar extra a estas autoridades corruptas. Y eso se va a acabar en nuestra gestión. ¿Usted todo lo que ha mencionado está dentro de un proyecto, está proyectado o solamente se le ha venido a la cabeza por la pregunta y por la necesidad de la ciudadanía?